Estamos de vuelta a 12.36, gran momento de nuestra compañera Nati J. Tenés un montón de esto, ¿no Nati? Está todo escrito en un blog. Está todo en un blog que es Fundes List, se llama simiblog.blogspot.com que escribo desde el 2008, pero bueno, las cosas que escribía cuando tenía 14, que están ahí, como que capaz no me gustan tanto para leerlas porque son de hace mil, es como que escribí otra Nati, pero sí de los últimos años tengo un parque, así que los voy a ir leyendo, si les parece. Me encanta, me encanta y a la gente también, así que está buenísimo. Y ya está con nosotros nuestra querida compañera Ceci Marani, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Ceci, ¿vos? Muy bien, muy bien. Ceci, tenés muchas aristas, hablás al revés. Hoy traes separaciones bizarras y también sacaste un juego de mesa. Uy, saqué un juego de mesa, sí, hice un juego de mesa. ¿Les gustan los juegos de mesa? ¿Qué sienten? Sí, primero no se me ocurre cómo se te ocurrió crear un juego de mesa para arrancar. No es normal que alguien diga, hoy me levanté con ganitas de crear un juego de mesa. No, es que sabés que yo soy fanática de los juegos de mesa, pero hace mucho tiempo que digo que quiero coleccionar juegos de mesa y pelucas. Hace mucho tiempo de eso. Tengo una gran colección de juegos de mesa, me encantan, pero nunca me había propuesto hacer un juego de mesa y lo que sucedió fue totalmente espontáneo. O sea, el año pasado, cuando empezó la cuarentena, yo empecé como a hacer cosas en Instagram para entretener y los miércoles hacía encuestas del tipo, ¿qué preferís? ¿Vieron? ¿Qué preferís? No poder usar nunca más medias o nunca más cuchillos. Y la gente votaba en Instagram. Y todos los miércoles yo hacía cuatro encuestas de estas. Y llegó un momento en el que habían pasado 35 miércoles, tenía 156 encuestas, y empezó a surgir la idea de hacer un juego de mesa con eso. Entonces agarré las 156 encuestas que había hecho, son ahora tarjetas, acá tengo al lado, y el juego tiene que ver con, tiene dos modalidades, una que es por equipos y una que es todo contra todos. Entonces vos, por ejemplo, si es por equipos, Nico, levantás una encuesta, la lees, y tus compañeros tienen que adivinar cuál es la opción que elegirías vos. Y si adivinan, ganan un punto. Ah, medio juzgando, prejuzgando. Y el grupo sí, tienen que debatir como no, para mí Nico va a elegir poder usar medias, porque es un pibe que necesita usar medias. Y yo, para que sea todo blanqueado, lo tengo que anotar antes. No, hay unas tarjetas que dicen A y B, que tienen que jugar, y vos la agarrás antes, la que corresponda con tu respuesta. Entonces después se acercan. ¿Vamos a hacer una? ¿Acá vamos a hacer una? Quiero jugar. Tengo un montón, mirá. A ver. Perdón, perdón, el juego se llama ¿Qué preferís? ¿O cómo se llama? No, el juego se llama Encuestas Crueles, porque, nada, eran Instagram así, como que eran encuestas, y eran crueles porque siempre querés morirte, porque no podés elegir entre las dos opciones, es muy jodido. Bien. Es tu juego. ¿Y dónde se consigue? Perdón, te hago todo el chivito, pero ¿dónde se consigue? Y esto, en mi Instagram está el link a cecimarani.com.ar, que ahí se consigue. Acá están, por ejemplo, lo que dice. Muy lindo. Che, podemos sortear. Quiero que sorteemos uno. Todos los seguidores están pidiendo uno. Girate un jueguito. Dale, me gusta. Sí, me encanta. Me encanta. Bien. Les voy a hacer una, les voy a hacer una a ver qué prefieren. A ver, la juego yo y ellos tienen que adivinar. A ver, siempre, o sea, Flor, Nacho y Nati tienen que adivinar qué es lo que prefiere Nico. Yo voy a anotarla, porque como no tengo la tarjeta, voy a poner A o B en el celular. Sí. No poder ver películas ni series con otra persona o comer de pie para siempre. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Yo ya sé. Yo ya sé. Yo ya sé también. ¿Ya sabes? ¿Estás muy seguros? Yo ya anoté. ¿Por qué, Flor, estás tan segura? Porque lo conozco. Y si respondés lo contrario, me vas a hacer quedar mal. Así que más vale que coincidas con lo que yo digo quieto. No, sí. A ver. ¿Quién dice? Para mí prefiere la A. Para mí también. Nico, comer del pie, ¿sabés lo que le cuesta elongar? No. No, y aparte para mí es medio ariscote, ¿viste? Le chupo un huevo a no poder ver series con alguien. Pero, Flor, no es comer del pie, es comer de pie. Ah, entendí que del pie. Yo dije, nunca. A comer oquíato de un pie. No llega. O sea, comer parado, tener que cortar así la milanesa al horno estando parado. Claro. Ah, no, entonces prefiere la B. Sí, no le importa. No, no, para mí la A. Para mí la A también. Pero ustedes creen que a Nico no... ¡Oh, oh, oh! Comer del pie para siempre. Ay, Nico, ¿qué pasa a comer parado? Pasa que para Nico... Nico, de hecho, hasta debe comer así, porque come rápido a los apurados. Eso es lo que iba a decir. Comer es un trámite para él. No le dedica tiempo. Muchas veces como parado. Muchas veces como parado. ¿Pero por qué, Nico? ¿Porque estás apurado? ¿O por qué es una elección? No, porque estoy apurado. No, no, porque me ahorro un paso. Mientras como estoy haciendo otra cosa. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? A fondo. De verdad. Un asado con todos tus amigos, todos sentados, tranquilos, y Nico parado ahí comiendo, o sea, cortando ahí. Pero, ¿y te ocupa un rol importante en tu vida ver series, poder ver series con otra persona, o es algo que podrías hacer solo y no tenés problema? No, pero entre las dos me complicaría menos la vida comer parado que mirar una serie con otra persona. Así que la elijo. A ver, hagamos una de cada uno. Una de cada uno. Una de Nati. A ver, una de Nati. Nati, vas a perder una de estas habilidades. ¿Sentir olores o mentir? Anotalo, Nati, anotalo. Anotalo ya en el... ¿Sentir olores o mentir? Para mí... Ah, qué difícil. ¿En qué momento crees que...? Esperá que lo anote. Esperá que lo anote y levante las manos. Aparte, Nati ya... Tengo que elegir qué prefiero. Tuvo COVID, perdió los patosados. ¿Qué prefiero perder? Claro. ¿Qué prefiero perder? ¿La posibilidad de oler o la posibilidad de sentir olores? Yo ya decidí. ¿En qué momentos creen que Nati miente? Cuando le tiene que decir a alguien que no quiere salir con esa persona. Para mí, Nati miente constantemente, pero no de una mala manera. Si no es que arma a todo un personaje. Nati no es todo tan como dice para mí. Para mí es sentir olores. Sí, prefiere no sentir olores. ¿Cuál era la A y la B para saber? Sentir olores es la A y mentir es la B. Ok. Para mí, Nati va a poner la A. Para mí, la A también. ¿Para vos, Flor? ¿Para Nati? Mentir. La B. Ay, quiso quedar bien. Quiso quedar bien. Nati, Nati, todos mentimos. Todos mentimos. No me interesa mentir. No es parte de mi vida. No lo quiero. Sacámelo. Igual ya no lo hago. Prefiero seguir oliendo ya que ya no lo hago. Pero mentiras blancas. Mentiras blancas. Como estoy yendo. No las necesito. Más si son blancas, son evitables. Tipo, las otras no las uso y las pagas son pagas. Ya fue. Cole, estoy llegando tarde. Corta. Nati, si tenés ganas de... Digo, si alguien te invita a salir y vos no querés, le mentís o le decís mirá, no quiero salir con vos. Hablamos todo un programa de eso, mirá. Estoy en una, le digo. No. No. Y bueno, pero si pierdo la capacidad de mentir, ya fue. Le diré la verdad. Que no me parece algo tan grave. Qué sé yo. Bien. A ver, una de Flor. Una de Flor. Bueno, Flor. No vas a poder hacer una de estas cosas. Me voy a tapar la cara porque yo si no voy a ser muy obvia. Recordar los primeros 18 años de tu vida. O sea, chau, se borran todos los recuerdos que tenés. Tus habilidades están, o sea, seguís teniendo todo lo que estudiaste en esos años, todo, pero no los recordás. No tenés recuerdos de tus 18, de los primeros 18 años. O pedir perdón o expresar disculpas. O sea, no podés recordar los primeros 18 años de tu vida o no podés pedir perdón. Qué difícil. Uy, yo la elijo ya. Pará. Ah, la tengo que... La tenés que anotar, Flor. Y yo... Pará, pará, pará que la anote. Pará que la anote. Difícil, ¿eh? Pero creo que ya sé cuál es. A ver. Para mí, Flor va a elegir la... ¿Ya elegiste? Sí. Para mí, Flor va a elegir la A. No recordar los 18 años de tu vida. Ah, yo digo A también. ¿Vos, Nacho? Yo digo no pedir perdón. A ver, Flor. B. No se ve, no veo. Dice, obvio que A. ¿Cómo voy a elegir no poder pedir perdón? Es lo más culposa que A. Sí, y prefiero no recordar mis primeros 18 años y lo que me importa es el momento presente. Chicos, lo dijo Cerati. Siempre soy. Bien. Y a ver, Nacho, una para Nacho y nos metemos en las separaciones bizarras. A ver. Una para Nacho. A ver, ¿qué preferís? Llegar muy tarde para siempre. A todos lados tarde. Trabajos, estudios, todos, citas. O no poder sentir admiración por nadie nunca más. ¡Uh! Qué bien, qué bien. Es discutible como cuán importante es el sentimiento de la admiración en la vida. Como que es una cosa... Anotalo, Nacho. Qué difícil. Llegar muy tarde siempre, para siempre. o no poder sentir admiración nunca más. Voy. Listo. Nati, ¿para vos, Nacho? Para mí elige la A. O sea, llegar tarde siempre. Yo para mí la B, para mí la B, para mí la de la admiración. ¿Para vos, Flor? Para mí elige la B. Mi vieja me manda y me dice A. ¿La B? No poder sentir admiración. Sí. No, no puedo llegar tarde. Me saca, me saca. No puedo llegar tarde. La impuntualidad me es algo que me pone muy loco. No puedo. Y la admiración, bueno, ya admiré mucho. Ahora que me admiren. Ah. No, perdón. Imagínate estar en pareja y de verdad no poder sentir esa admiración. Ah, bueno, bueno. No está en pareja. No le importa. Es difícil, es difícil. No, la admiración es hermosa pero llegar tarde me saca, me saca. Igual, lo mismo pensaba, yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué elegiría yo? Y primero dije, ay, me chupo como la admiración pero tal cual lo que decía Ceci. Qué sé yo, capaz al resto, no sé, yo necesito tener un ídolo que admirar, no me pasa eso. Pero sí con la pareja, como que no me puedo enamorar de alguien si no lo admiro de ningún lado. La pareja lo tenés que admirar, tenés que admirar de algún punto, sí, 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 tal cual. Muy bueno, Ceci, espectacular, ¿eh? Muy bueno, lo vamos a seguir jugando. Separaciones bizarras. Sí, bueno, es que tengo mucha información porque ahí tengo motivos de separaciones bizarrísimos pero voy a empezar hablando sobre algo que quizás se enteraron porque esto se viralizó mal porque empezó en TikTok que una chica se enteró que el novio la engañaba y vieron que antes se hacía mucho, o sea, algunas venganzas de esto, te engañó tu novio y le rayás el auto o te engañó tu novia y le tirás la ropa por la ventana. Bueno, esta piba fue a la casa del chico y empezó a tirar purpurina, glitter, en todos los ambientes. ¿Se enteraron de eso? El glitter no sale nunca más. No. Tenés que quemar la casa. Es buena idea, me estás regalando, ¿eh? No. Es una linda venganza. ¿Qué es un video? Es muy contaminante, el glitter, claro. Sí. Muy contaminante. Más tóxico es él igual, ¿eh? El glitter tiene que ser ilegal, muchachos, porque te meten quilombos gratis. Saludás a alguien en un boliche con glitter y es un quilombazo que te llevas a tu casa. Sos más tóxico, sos más tóxico que el glitter. No, Flor, es un problemón. No podés llegar todo brilloso, es un problemón. Pero es buena esa, sos más tóxico que el glitter. No, 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 no. No, no sale nunca más. Y la piba subió el video tirando sobre un sillón, sobre unas zapatillas, sobre la alfombra. Y el chico, porque ella publicó este video, mucha gente la apoyó. ¿Qué es lo tenemos? ¿Lo tenemos ahí para pasarlo o no? ¿Lo puedo buscar? Googlealo, la chica se llama Holly y glitter pone en TikTok, porque te va a salir al toque. Tuvo 24 millones de visualizaciones. Holly, glitter, revenge. Ya se lo paso a Nacho. Bien. Bueno, ella publicó este video, mucha gente la apoyó, mucha gente no la apoyó. Recordemos que el chico la engañó, no es que se pelearon como pareja. O sea, él la engañó, él rompió un pacto importantísimo y mucha gente decía que era peor lo que había hecho ella de tirarle glitter. La pitonga. Claro. La pitonguita. Entonces, ella, después de haber subido este video, subió otro video con la conversación con el pibe, donde el pibe le dice, mirá, yo tendría que haberte lo dicho antes, que te había engañado, y lamento no haberlo hecho, pero glitter, le dice él, eso es realmente infantil. Literalmente hiciste un TikTok y mi familia lo vio, qué vergüenza. Vergüenza, mis nalguitas. Déjame de joder, infiel. Cagador, embustero. Y ella, lo que pasa es que ella acá tira la información, o sea, ella también lo hizo porque él la engañó y después no le respondía los mensajes para que ella pueda ir a buscar sus cosas a la casa de él. borro de los ojos. No es un pelotudo. Voy y le lleno de glitter en el nuevo departamento. Cambiaste el sillón, yendo. Ojo que queda bueno, de repente puede quedar bueno y qué. Te imaginás, viste, bueno, me mudé ahora, te paso el número de un plomero si tenés que hacer una cañina nueva y entra a la mina toda vestida de plomero con glitter. Me encanta. ¿Pero ustedes creen que podrían hacer una cosa así? Medio una venganza así. Ay, yo soy muy culposa, soy muy culposa. ¿Nati? ¿Sabés a mí que me gusta más? Como darte donde... Más te duele. O sea, lo conocés mucho, lo conocés mucho. Yo soy muy observadora, entonces ya sé que es lo peor que te puedo hacer. Te hago lo peor y capaz el glitter no es lo peor. Te toco otra herida. No, yo lo me en serio. Yo no hago nada, pero te deseo lo peor. Todos los días quiero que te vaya mal, pero no hago nada. Es solo un deseo muy profundo. ¿Y Nati, le mandás un mail largo? Sí, yo soy re del mail largo, olvidate. ¿Ah, sí? Sí, pero súper, me encanta porque me... Mirá, mirá, ahí lo estamos viendo. Mirá lo que es eso. No, no. Qué creativa igual, ¿eh? No. Muy creativa. No, no lo sacás más. Muy creativa. ¿Vos decís? ¿Tan así? Sí. No, es verdad. Olvidate, olvidate. No, tremendo, tremendo, Ceci, tremendo. Amo que dé la cara. Che, igual después, ¿con quién coge esa chica? Qué difícil. No, coge, coge. coge. 99 años, 99 años, Vida. Estuvieron 70 años casados. No. Y un día, revisando cosas viejas, encuentran una carta de 1940, o sea, cuando, por ejemplo, estaban hace 5 años de novios, donde la esposa cuenta que tenía un amante. No. Y él, a los 99 años, después de estar 70 años casados, se separó. No. Lo aplaudo. ¿Sabés qué es eso? Eso es estar vivo. Se quería separar, se separó a los 99 años, ¿sabés qué? Hermano. Chapemos, señor, chapemos. 99 años, ya te quedate en el molde. Lo que es tremendo es que quizás, la mina se arrepintió, ya pasaron 65 años. Se olvidó, la mina se olvidó, seguro. Igualmente, como que retroactivamente, al tipo le pegó, porque se debe haber acordado cómo estaban cuando llevaban cinco años de novios, re enamorados, y de pronto dice, en ese momento fue que me engañó. Porque no sé si les pasó alguna vez que les hayan sido infieles, pero que vos, ponéle, te separás de una pareja, y esa pareja está de pronto con un montón de personas, se pone de novio, no te das el ojo, porque vos ya te separaste, ya estás en otra, qué sé yo, no te das el ojo. Pero te enterás que una vez te engañó cuando vivan un año de relación, y ahí sí te da como retroactivamente, como si fueras vos en esa época. Yo les llamo tipo, el sentimiento que ya no es tuyo, pero en el momento que te llega la data y todo, es como que por un momento estás ahí, después se te pasa, ¿viste? Pero como un sentimiento viejo, me gustó retroactivo. Sí, es como que de pronto sos la persona que estaba en esa relación en ese momento, que estaban re engañados, y que pensás, en ese momento de la relación donde estaba todo así, ahí me estaba engañando. Bueno, y capaz lo hizo volver a una época donde se sintió joven. ¿No? Sí. Sigamos. Buen aporte, Nachi. Tu cabeza era más gracioso, ¿no, Nacho? ¿Querés preguntarle a Ceci si alguna vez le dijeron que es parecido a algún famoso? Ah. ¿Te dijeron, Ceci? Sí. A mí, a Pampita, pero por el cuerpo solo. Bien. No, ya hablamos, el otro día yo no tengo facciones, o sea, tengo... ¿Por qué preguntaste eso, Nacho? Sos un papelón, encima que la única pregunta que haces es la haces a la misma persona, boludo. Y tenés la idea de chat. Sí, me lo imagino a Nacho yendo por la vida, tipo, Valky osquito. ¿Alguna vez te dijeron que sos parecido a algún famoso abajo del barbijo? No, siempre la respuesta es no. La voy a seguir haciendo, quiero que lo sepan, siempre. Me dije, pregunte a cada columnista. Me dijeron que soy parecida a una actriz, pero me molesta porque es más linda que yo, que es la de Game of Thrones, la de Danette. Sí, Calici, 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 Calici. No, no, es horrible cuando te dan un parecido que es más fulero que vos. Y ahí dices, oh, creía que estaba mejor. No, bueno, es que no sé qué es peor, que te digan que sos parecido a alguien que es más lindo que vos o que es más feo, porque... No, que es más lindo, que es más lindo. Yo me subo a ese barco y digo, estoy más buena de lo que creí. Ahora, me das un parecido que no me gusta, que hay uno que no me gusta y me lo redicen y sé que soy parecida. ¿Quién? ¿Quién? No lo vas a decir. No me gusta. Bueno, sí, lo voy a decir. Anne Hathaway. No, Anne Hathaway, re bien. Lea Michelle, la protagonista de Glee. Ah, no, la protagonista de una serie es la concha de tu madre, pará. Flor, tenés la mirada, la mirada tenés. Mientras no tenga la nariz y el mentor. Porque sé que lo tengo igual, porque somos papudosas. No hablemos de esto que me cuentan. Yo encontré, yo le mandé el otro día a Nacho uno que es parecido a él, que es este. No, a mí me... Ah, también chateás vos con Nacho, Ceci, mirá. Él me escribe viernes a las cinco de la mañana estás, me dice. ¿Viernes cinco de la mañana? Ah, pero pará Nacho, pará, pará, loco, pará. Es un loquito. Vos traes a la columnista para chamullarte la nada más. Está de novia, Ceci. Está de novia, lo vi al novio actuar. El día que lo vi al novio actuar me conmovió tanto que bajé y lo vi y le dije, che, me encantó lo que hiciste. No sé si ya sabés esto vos, Ceci. Te chamullaste al novio de Ceci, le querés tocar las nalguitas a todos. No tenés que tocar los nalguitas de todos. Yo le voy a decir lo que hace Nacho. Nacho agarra y dice, hola linda, querés salir en la radio? Tengo un programa con Nico Quiatos, ya viste, el que ganó el bailando con Flor Jazmín, con la de los anteojitos que la cagaron el novio. Querés venir a la radio, linda, vení a casa, arreglamos, hacemos una prueba y te sumo como columnista. ¿Cómo le vas a decir eso, Nacho, a la gente? Condición, traer tus nalguitas. Tengo menos chamullo, menos chamullo. Estoy segura de que sos educadísimo, Nacho, que sos muy respetuoso con las chicas y que en la cita es como que realmente esperás el consentimiento. Acá en el caso dice que Nacho... No depende de Nacho tu labor, no hace falta que te tire fiar, no pasa nada, vas a seguir en el programa. Acá dicen que Nacho viernes 5 de la mañana te mandan el típico mensaje desaparecida... ¿Qué andas? Muy de goma. ¿Otra separación, Ceci? Bueno, miren esto, a ver qué onda si les pasa a ustedes. Mi gato gruñía cuando llegaba mi chico a mi casa y me separé. No. O sea, el gato tenía muy mala onda con el chico, muy mala onda. Cada vez que entraba el pibe se ponía loco el gato. ¿Qué haces? Lo encerrás al gato cada vez que viene el pibe. Lo domás. No, hay maneras de domar a los animales. Lo llevas con un domador de animales. Es raro. ¿Vos, Flor, lo harías con budín? Budín es muy territorial y como que no... Con gente con la que... Como que no hay feeling. Budín, no. ¿Pero qué hace, Flor? Me llamó un poco la atención. Está saliendo con alguien y no pega onda a nivel. Cada vez que llega le hace... Y se le tira la cabeza. ¿Qué hace? No hace eso, pero... Y un poco dudo. Digo, o sea, me quedo en esa. Ya fue. está cerca de lo que acabas de contar, Ceci. Me daré la cabeza contra la pared. Pero digo, ¿qué onda? En el fondo es una mala persona y el gato lo siente y yo no lo estoy pudiendo ver. Viste que yo soy así. Ah, o sea que podrías estar en esta sección tranquilamente. Más o menos, más o menos. Bien. A ver una más, Ceci. Sí. Bueno, la gente que no se hace cargo, como que no puede decir me quiero separar y que busca que el otro se separe o este chico tiró. Los extraterrestres me pidieron que te dejara. No. Como el tipo fingió demencia, ¿entendés? Es tipo Patricia Sosa que los extraterrestres le dijeron que si comía carne no se iba a poder conectar más con ellos y dejó de comer carne. A mí, a mí, dame unos años y una de esas capas te la tiro, re creída que posta me lo pidieron los extraterrestres. ¿Unos años? ¿Dos meses? Sí, sí, sí. El problema es el segundo. Yo soy ese tipo de persona. Fui, abracé un árbol y me contó un secreto y me dijo que con vos no va más. Pero ¿sabés qué, Flor? Vos lo estarías diciendo en serio. Vos habrías escuchado al árbol, estoy segura. Este pibe no se hizo cargo, es un cagón y la verdad es que yo ya ni siquiera quiero estar con un cagón. O sea, ya me decís eso, ya no quiero estar más con vos. Bien, bien, bien. Es verdad, es verdad. Ceci, espectacular. Siento que quedaron muchas afuera, como siempre, la puta madre. Ay, chicos, ¿podés venir y estar más tiempo, Ceci? Venga más temprano, Ceci, madrugá. Podemos hacer una segunda vuelta de esta también, porque me gustan separaciones y hojarras. Y podemos que cada vez que venga Ceci hacer una de cada uno con esto de A o B. Sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Me encanta. Perfecto. Arroba Ceci punto Marani. Genial. Perdón, me quedó algo recién cortito, no me quiero extender. Pero vos arrancaste a hacer contenido en Instagram en la cuarentena, o sea, ¿hace poco, Ceci? Sí, en la cuarentena fue, porque yo soy actriz y me mataba como perder todo lo que trabajé como actriz para ganarme cierto derecho de piso de algo, de que me llamen para actuar y en la cuarentena no poder hacer nada y como que perder gente, no sé, como que me quise seguir mostrando un poco y ahí empecé a hacer contenido. Perdón. Hay una, yo la amo a Ceci Marani, hay una serie que escribió Ceci con unas amigas que se llama protagonistas que están en YouTube, ganó premios afuera, todo es espectacular, creo que son seis capítulos, ¿no? Sí, cada uno tiene un género distinto y hacemos personajes diferentes. Es espectacular. La tengo que ver. Es humor. Nacho actúa en la serie, ¿eh? Yo actúo, yo actúo en un capítulo, actúo en un capítulo. Obvio que la recomendó, obvio que la recomendó, ¿por qué la actúo? para eso. Me había olvidado que actúo y todo porque la serie está tan buena que es real, mi participación. Y él actuó tanto que se olvidan las cosas en las que actúo. Buena, Darín, no había olvidado que actúe. ¿Cuántas pelis tenés, Kingón? No se puede hablar en serio en este programa. Protagonistas la serie, la buscan en YouTube, es bárbara, es bárbara real. Está en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube. Hay comedia musical, hay un documental falso, hay un programa de chimentos, son todos capítulos distintos. Bien, bien, me encanta, me encanta. Y un día me gustaría cruzar a Ceci con Iti, no sé qué puede llegar a pasar. Sí, hermoso. Pero no estaría mal. Amigos, nos despedimos con Ceci acá. Pero antes les quiero decir, suscríbanse, si llegamos a 64.200 antes de terminar programas, me haría muy feliz. Es solo un clic, estamos en 64.100, estamos a 100, suscríbanse, es solo, es gratis y lo tienen que hacer. Pedíselo hablando al revés, Ceci, a ver si funciona. Roba, Rob, es Navid, su celad. Eso, eso que dijo Ceci. Ahí va. Eso, roba, su celad. A las 10, en vivo. ¿Qué hay mañana, Nachi? Ah, mañana pará, invitado, mañana viene Rada. Mañana Radagast, lo entrevistamos entre todos y vamos a tirar un sticker de preguntas para que tiren si ustedes le quieren hacer también. Mañana Radagast, en vivo con nosotros. ¿Y qué más tenemos? ¿Una sección nueva, capaz? Perfecto, bien, excelente. Vamos con eso, entonces, mañana entrevista Radagast, acá en Nadie dice nada, a las 10, en vivo, y muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse. Interes. Música 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 Música